Montañas impactiscas Nunca había visto algo tan alto Qué barbaridad ¿Qué es aquí? Son demasiadas otras montañas Es una sierra gigante Parece fantasía Están bienes ¿Qué es lo que está animado? ¿Qué es lo que está pasando? No hay otra cosa No hay otra cosa Son comentarios Están bienes Indescriptible 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 Número 2 Esta es la Sierra Madre Oriental, el lado contrario del México, la parte de este. Es una cordillera muy diferente, en realidad, a la Sierra Madre Occidental, completamente diferente, creo que nunca la había visto, tiene una estructura inclusive y guinea, muy diferente, es completamente diferente de la formación física de las rocas. Pues podremos buscarla, tal vez es piedra caliza, ah precisamente, parece que aquí es de donde sale el cemento. Precisamente por eso aquí siempre va a haber cemento bueno, aquí es interminable esto, es lo que se terminó en algunos lugares, aquí está, jamás se terminará esto, por eso aquí el cemento siempre estará en buenas condiciones, nada más que belleza de rocas cementeras. Entrando pues a lo que es la metrópoli en sí. No decirmos queuedan desechos de algo que se hatían o sea en cast negative and novo place en esta zona. Mira todo esto, se veinte, todo esto, todo esto. Terminaría con dos. Repetimiento. Ocupación. Pérez. Chaqueta. Bici. Vestido. American Express. Cinturón. Paso. Es mi fashion. Y me devuelven el 1%. Bolso. ¡Uy! Que vale cada receta. A la tarde. Conocí chicas. Y eso me puso las cosas a veces. Deja pasar lo que puedo hacer. Papo y te soñar. Porque tu corazón se debe de tomar de aquí. Y en tu casa. Y eso me pasa cuando veo una tienda. Pero se siente mejor. Es que un hombre no puede amar. Tratarte tan bien como una tienda. Y si un hombre no es adecuado. ¿Por qué, Inicia? Se siente mejor que siete días después por un precioso sueldo pecado. Por ahí debe estar escondido el cerro de la suya. Por ahí debe estar escondido el cerro de la suya. Por ahí debe estar escondido el cerro de la suya. Una tienda puede descartar una opación por cosas que ni siquiera sabías que necesitabas. Y cuando unos dedos tocan esas reluciantes bolsas nuevas. No te interesa nada más. O si. O si. O no. No. Entonces, estas bonitas en disposición de jardín, cierran y en su recto. Yo me encargo, mi amor. No te sabes, no te lo calvada. Hay como los matamos, pero también hay que comprarnos para combinar. Alguien robó mi tarjeta de crédito, ¿qué sé? Alguien robó mi tarjeta de crédito y ahora está gastando como de 20. Toda la ciudad. Por favor, sí, a un plan de ser una tienda de gratis. ¿Qué ha comprado? ¡Y a esta tienda! Pues, sí, aquí en la ciudad. Por favor, no se tiene un espacio. ¡Bebé, bebé! ¡Hey, hey, los queridos! ¿Qué te gustó, eh? Muy de pilates. Todos atarlan su compra. Oh, 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 oh.